¡Hola everybody! Bienvenidos todos a mi canal, el Gataman, yo soy Zekia y bienvenidos a un nuevo video, todavía sigo un poco medio mal en el estomago, pero ya estoy dentro de todo bastante mejor, así que, bueno estoy haciendo este video, vamos a hablar de las novedades literarias del mes de noviembre, que ya en unos días empieza, así que, hay buenas novedades bastante interesantes. Vamos a comenzar por Oceano, que para mí tiene las novedades menos interesantes, a ver, ahí se ve, estas son las novedades del Oceano, a mí uno que quizá me interesaría es el Asesino de Knockpoint de Jeanette KS, que es la autora de quien mató a Alex, es mexicana, así que bueno, si son fan de Stranger Things, se viene más la fugitiva, hay uno que es Cindy Giella, que ya lo he escuchado en otro lado, creo que está bueno. Pero después, no veo nada interesante, pero ahí les dejo, si ustedes saben, esto aquí en Argentina, ¿no? Bueno, y este... Hablando de Argentina, Planeta, va a publicar el nuevo libro, Pamela Estupilla, la autora de 14 barra 7, que va a publicar el Pegaso Rosado, que es un espino de la saga 14 barra 7, ¿ok? Básicamente creo que va de una de las personas que se llama Cielo, de una de las protagonistas, que escribió una novela, creo que ella escribía, si ustedes leen la historia, ella en varias veces me entienden que está escribiendo varias historias, y que Pegaso Rosado es la única que pudo terminar, así que creo que nosotros vamos a leer esa historia, pero no sé si va a hablar aparte de alguna interacción de Cielo, con el novio, qué sé yo. Pero bueno. Luego, de B&R, para mí la novedad más despedida es la última parte de No Soy Unseye Alquírez, que se va a llamar No Hay Nada Que Perder, nada que perder, algo así. Que la última parte de la saga de No Soy Unseye Alquírez, que a mí los primeros cinco libros me gustaron, uno más que el otro, y quizás el último es el que menos me gustó, pero sinceramente, si les gusta el thriller, las cosas que dan un poco de miedo, sé que les va a encantar, así que estoy muy ansioso por esa última parte. Bueno, Puck, creo que ya lo dije igual, cuando vea las últimas novedades, que hablé de la novedad Puck, van a traer la continuación de Jack el Destripador, que es a la casa del Píncipe Drácula. Que bueno, ya lo voy a investigar en un lugar en el rap-up, que al final de este libro los protagonistas creo que viajan a Transilvania, y justamente ahí va a venir la historia del Drácula, la casa del Píncipe Drácula, así que veremos qué pasa. Y también llegan chicas de papel y de juego, que no sé, creo que la oí hablar mucho en Booktube, en Estados Unidos, en varios lados, y dicen que está muy bueno, así que posiblemente lo compre y ya veré. Bueno, y por último, no sé si lo dije en algún momento, pero la editorial Ida de España va a traer ahora más libros a Argentina, porque hasta ahora cada tanto, muy cada tanto, llegaba una camada de libros que la vendían en Cúspide y en algunos Ateneos. Pero ahora, Riverside Agency se ve que compró los derechos para traer los libros de Ida de Argentina, y bueno, van a traer tres libros muy interesantes. Tenemos aquí El Príncipe del Cuervo de Holy Black, que si no saben quién es Holy Black, es el que escribió Magisterium junto a Cassandra Clare. Tenemos los lobos de oro. Ahí no se ve, para. Ahí. Los lobos de oro de... Roshani Chosky. Este no, no sé de qué van, no me interesa. Pero el que más tengo ganas, el que más tengo hype por tener en mis manos y leerlo, es Brujas y Nigromantes, de Raquel Bukish. Bueno, Raquel Brune, que es Raquel Bukish en YouTube. Que es una... portugua española, así que... Bien, más libros de libros españolas. De a poco, los libros españoles llegan aquí a Argentina, así que... Estoy muy feliz de tener. Encima acá, acabo de salir a la venta, creo que es la segunda parte ya en España, así que... Acá creo que lo vamos a tener en marzo, a ver, año que viene la segunda parte, pero bueno... Feliz de que a poquito vayan trayendo todos los libros de Hidra. O sea, ya vi algunos, pero ahora voy a ir trayendo más, así que estoy muy feliz por eso. Bueno, esas son las novedades editoriales de noviembre aquí en Argentina. Díganme cuál les gusta más, si son de Argentina. Eh... Yo les digo, tengo mucho hype por el libro de Raquel. Este... Así que comenten, suscríbanse, denle like y nos vemos en un próximo video. Bye.